La Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva La Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva La Piscina Municipal de la Ciudad Deportiva Y la regulación de la velocidad de las bombas para que la velocidad de filtración sea más lenta. Gracias a esta optimización, la calidad de agua de la piscina y del aire ambiente del recinto ha mejorado de una manera notoria. Los consumos de producto químico se han reducido en más de un 20% y la pérdida de agua en los lavados en más de un 50%. A simple vista se ve claramente que la transparencia del agua ha mejorado notablemente. Tenemos el honor de poder entrevistar a los hermanos Brownlee, medallistas olímpicos y del mundo de triatlón en varias ocasiones que suelen entrenarse con frecuencia en estas instalaciones. Comenzé el triatlón cuando tenía 8 años, así que un tiempo largo, ya más de 20 años. Y Johnny fue, creo, el año después, cuando era 7 años, así que hemos estado haciendo esto durante la mayoría de nuestras vidas. Hemos estado en muchos pérdidas en todo el mundo durante los últimos 20 años, si no más, de entrenamiento. Probablemente averagé 4 o 5 veces a semana, así que hay miles de sesiones de flotación. Y el pérdida que estamos en ahora, en Lanothea, es muy agradable y un gran agua. Hemos estado entrenando aquí en Lanothea ahora por 5 o 6 años, por un tiempo largo, largo, largo tiempo. Queremos poder ver tu estroque y tener buena técnica, así que si el agua es clara y no tiene problemas de cucho, de skin problemas, queremos tener eso en todos lados, en todo el mundo, si es posible. Como dije, queremos tener una experiencia divertida y una experiencia saludable también. El agua en Lanothea, este año pasado, se siente muy genial. Es muy claro, lo que es genial porque cuando se pide y cuando se pide y cuando se pide y quieres ser muy cercado por mucha luz, especialmente cuando se pide y enhorita en el mañana. También, el agua se siente muy lento. Y he notado el aire, cuando se pide y cuando se pide y cuando se pide y cuando se pide, se pide y también. Y creo que definitivamente con menos clorin en el agua, se pide y si pide y es mejor. Y a veces, ambos de nosotros tenemos un malo, un malo, un malo, un malo de sal, de pasar mucho tiempo en un pool de agua y no me parece que tener ese problema. ¡Gracias!